Entre juegos y diversión, los niños del taller de verano 2018 del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia continúan preparándose para el gran día, la puesta en escena del Rey León en Clatscala. El módulo de danza ha sido el favorito de los pequeños, pues han aprendido y conocido más sobre los valores, como el respeto y la tolerancia, así como sobre el trabajo en equipo. Emilio Morales Flores comentó cómo ha sido su experiencia. Muy bien, me he divertido, acá que es el taller de danza nos sabemos coordinar, hemos convivido el respeto, la amistad, la responsabilidad y muchos valores más. Las risas es lo que más prevalece en el salón de danza y la coordinación en sus movimientos corporales dan paso a la coreografía, misma que este viernes fue vista por la presidenta honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas, quien conversó con los niños para saber cuánto se estaban divirtiendo. Yajatzari Vázquez Letzahual nos dijo lo que ha aprendido. Muy bien. ¿Qué has aprendido? A bailar, a maquillarnos, a hacer nuestro propio vestuario. Lilia Barrios Rocha nos contó cómo ha pasado estos días en el taller de verano. Pues muy bien, todo está padre, me gusta cómo actúan los maestros, cómo bailan, me gusta su creatividad. Los reyes de la casa continúan divirtiéndose y aprendiendo. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.